Gatel miente y el peje no vive la realidad, vamos a sacar adelante a Tamaulipas y a México desde los estados, señaló el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, detallando que en el centro del país están a años luz de entender lo que está sucediendo en la frontera de México y toman decisiones detrás de un escritorio, cuando Tamaulipas es el estado fronterizo más importante, añadiendo que tenemos serios problemas que han afectado a la economía y mencionó que el gobierno federal no ha querido ver su realidad, es por eso que estamos invitando al gobierno central a no seguir con esos proyectos faraónicos que no van a reactivar la economía más que en unas cuantas partes. Inicia SET distribución de libros de texto gratuitos, la Secretaría de Educación de Tamaulipas iniciará la distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2020-2021, para los niveles de preescolar, primaria y secundarias, generales, técnicas y telesecundarias, cuyo proceso se realizará de forma paulatina a partir del próximo lunes 10 de agosto, dijo la subsecretaria de Educación Básica, Madgalena Moreno Ortiz. Descacharrizan la Nuevo Madero, generando salud y bienestar a las familias residentes del sector 3 y en atención a lo establecido en los esquemas de combate a las enfermedades vectoriales y erradicación de criaderos de mosquitos. El gobierno municipal de Altamira, en coordinación con la Secretaría de Salud en el Estado y la Jurisdicción Sanitaria Nº 12, continúan efectuando labores de descacharrización y fumigación en la colonia Nuevo Madero. Avanza reconfiguración de la Plaza Isauro Alfaro. La segunda etapa de la reconfiguración de la Plaza Isauro Alfaro, llevada a cabo por el gobierno del alcalde Adriano Seguera Quernión, reporta un avance del 30%, informó el director de Obras Públicas, Luis Carlos de Alcontreras. Impulsan obras estatales, el desarrollo y turismo. Acompañado por el subsecretario de Planeación del Gobierno del Estado, Eduardo Gómez Leal, el presidente municipal, Chucho Nader, efectuó este jueves la supervisión de las obras de infraestructura deportiva y urbana que se realizan en diferentes sectores de la ciudad, con recursos de la Administración en Tamaulipeca.